y pedirles que se animen, que se animen a participar, que no le tengan miedo a esta instancia que se abre de la vida política como es una interna en el presente y como es posteriormente a la participación de lo que es una gestión de gobierno en todas sus instancias. Que si tenemos la oportunidad de llegar, vamos a hacer docencia también en ese sentido como lo intentamos hacer cuando en su momento yo era presidente del Consejo Deliberante cada vez que tenía la oportunidad de hablarle a la gente.